Una pareja ideal Tu otra mitad, alguien muy especial Y yo te busco y te busco sin poderte encontrar Temo que te me hayas muerto cuando yo era pequeña O que me hayas nacido en un confín de la tierra O te hayas enamorado de alguien equivocado Y que ahora te haga daño Y que yo ande perdida buscando tus pasos Por eso seguiré, seguiré A la estrella de la mañana que guía el desesperado Seguiré, seguiré A esa estrella que hace algún tiempo siguieron los magos La seguiré y te hallaré En donde quiera que tú estés Para consolarte, rescatarte, parabarte Voy a buscarte en trabajos, hospitales y calles Y si te encuentro atrapado yo voy a liberarte No me importa tu pasado Yo te hago fuerte, tú me andabas buscando Y aunque un día yo me entregué Fue contigo con quien yo estaba soñando Seguiré, seguiré Seguiré, seguiré A la estrella de la mañana que guía el desesperado Seguiré, seguiré Seguiré A esa estrella que hace algún tiempo siguieron los magos La seguiré Seguiré, seguiré Y se hallaré en donde quiera que tú estés Para consolarte, rescatarte, parabarte Seguiré, seguiré A la estrella de la mañana que guía el desesperado Seguiré, seguiré Seguiré, seguiré A esa estrella que hace algún tiempo siguieron los magos La seguiré Y se hallaré en donde quiera que tú estés Porque al igual que yo sé que a ella tú la ves Seguiré, seguiré Seguiré A la estrella de la mañana